Un fuerte olor a gas en la clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada a un costado del Jardín Consati, obligó a autoridades a desalojar ese espacio para garantizar la seguridad del personal y derechohabientes. Bomberos y personal de protección civil implementaron medidas de seguridad y revisión del inmueble. La situación generó confusión y temor en mujeres y niños que se encontraban en espera de recibir consulta. Venimos a consulta y nos dijeron que olía mucho a gas, entonces nos sacaron a todo el personal, a pacientes, todos salimos y estuvieron creo que los mismos de la clínica, estuvieron supervisando, ya después llegó protección civil, llegó la policía, vinieron los bomberos, entraron y revisaron y ya después nos dijeron que podíamos entrar porque no había peligro. El operativo duró unos 30 minutos, tras lo cual se determinó que no existía ningún riesgo. Los bomberos se retiraron y las actividades en la clínica del IMSS volvieron a la normalidad. Con información de MBM Televisión, imágenes de Saeed Kamal.